En días pasados se llevó a cabo la jornada de actualización para odontólogos liderado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y por la Secretaría de Salud de nuestro municipio. Bueno, hemos venido desde la Administración Municipal en cabeza del señor alcalde, el doctor Luis Alfonso Rodríguez con una estrategia de poder estar fortaleciendo espacios con los profesionales de la salud del municipio de Zipaquirá. En días pasados tuvimos nuestro primer congreso subterráneo en salud pública que fue un éxito total, casi 200 asistentes y en el día de hoy estamos en esta jornada de actualización para odontólogos generales con conferencistas de nuestro municipio, profesionales, especializados que han sido conferencistas nacionales, internacionales con temas muy importantes de regeneración tisular, en trasplantes y en injertos con temas como el diagnóstico ortodóntico para odontólogos generales y el tema de la importancia del bardis de flúor que nos lo dicta una doctora, una odontóloga de la empresa Colgate. Para nosotros es fundamental, son actividades absolutamente gratuitas y lo hacemos dentro de un marco de poder estar profundizando en la capacitación y en la formación de nuestros profesionales a nivel local. Bueno, ¿cuál es la importancia de realizar este tipo de actividades en nuestro municipio? Bueno, además de estar integrados, por supuesto, dentro de un esquema de colegaje también es poder tener, digamos, una jornada de actualización que certificamos con temas de interés. Las ciencias de la salud son cambiantes, son dinámicas, hay mucha investigación, hay mucho estudio, hay mucho desarrollo tecnológico y justamente lo que buscamos es eso, poder estar haciendo estos acercamientos con tecnología, con investigación y con todo otro tipo de acciones que son fundamentales en el crecimiento profesional. Bueno, doctora, entonces finalmente recordemos a toda la comunidad sepaquireña el servicio y el acompañamiento que brinda la Secretaría de Salud para todos. Bueno, además de estar haciendo una vigilancia para que todos los profesionales cumplan con las normas de habilitación, que tengan el distintivo que por disposición del Ministerio, que es una estrella, que garantiza que las instituciones estén habilitadas. Eso es lo que permite, primero, que haya seguridad en la atención y calidad en la misma. Lo segundo, que nuestros profesionales estén capacitados, a veces por… estamos cerca de la capital, pero a veces por distancia, por tiempo, por costos, se torna un poco complejo, entonces por eso a nivel local buscamos esos espacios de acercamiento. Tercero, poder dignificar una profesión tan importante como la odontológica y es así que con la doctora Adriana Camelo, que es la referente de salud oral de la Secretaría de Salud y con el hospital también, que venimos adelantando el plan de intervención colectivo, trabajamos conjuntamente para poder hacer este tipo de jornadas y las vamos a perpetuar, obviamente, al 2018 profundizando en otro tipo de acciones.